Entonces, ¿cuáles dirías tú que son las principales diferencias entre la danza turca, el estilo, por así decirlo, de belly dance turco, y cuáles son las diferencias entre ese estilo y cualquier otro, en especial el egipcio? Ok. Bueno, para empezar, quiero como hacer un paréntesis que siempre le digo a mis estudiantes. No hay que ver como a la danza turca y al estilo egipcio que son enemigas, al contrario, son hermanas, porque todas vienen y así también es hermana del estilo libanés y también son hermanas del estilo argentino, de cualquier estilo que te venga ahorita a la cabeza. Yo siempre he percibido que en el medio se ve como una onda de enemistad, cuando realmente lo que yo pretendo en mi formación es que se vea como una hermandad, que son hermanas, no están peleadas. Entonces, desde ahí, yo creo que también la danza oriental estilo turco merece respeto, porque mucha comunidad la ve como menos, la ve como la fea, como la sucia, la que no tiene pies ni cabeza. Entonces, a partir de esta premisa, sí les invito a que tengamos un respeto y veamos que es la hermana de la danza egipcia. No la veamos como inferior, es su hermana tal cual, ¿no? Y bueno, para mencionar diferencias con el estilo egipcio, la danza turca es menos refinada, menos elegante, a comparación de la egipcia que es más elegante, tiene más técnica, más postura. La danza turca es espontánea, es pasional, es expresiva, es juguetona, pero también para la audiencia llega a ser un poco arrogante, agresiva, porque la música la lleva a esta línea de ser un poco violenta por todo lo que conlleva la ornamentación y a veces indiferente. A comparación del estilo egipcio, que también la bailarina es muy expresiva, juguetona, interactúa mucho con el público e incluso con la orquesta. Otra cosa que es importante mencionar es que en el estilo turco es muy bien visto hacer el trabajo de piso. El trabajo de piso es muy común, es muy bien visto a comparación con el estilo egipcio. Digo, yo sé que ahorita, hoy día, la moda de las bailarinas extranjeras en el Cairo, bueno, muchas también llegan a hacer cosas en el piso, pero no es propio tal cual del estilo puro. Otra cosa también es que en el estilo turco se pueden utilizar elementos y principalmente algo muy importante, el instrumento que tocan las turcas, los crótalos y las cucharas. Sí, o sea, si bailas estilo turco y no sabes tocar los crótalos, entonces no estás bailando estilo turco. Totalmente de acuerdo, o sea, las turcas tocan o crótalos o cucharas, eso indudablemente a comparación del estilo egipcio que carece de ello. Son cucharas como de madera, ¿no? Son cucharas de madera, sí, que también las llegan a usar a veces para entretener. En folclor también creo que... En folclor también se usan, pero ellas de repente las usan como para entretener el performance. Mm-hmm.